Desde el pasado sábado, los ciudadanos que viven en la calle 29B con carrera 35 del barrio La Península no cuentan con agua potable. Han podido abastecerse del líquido, dicen los afectados, porque sus vecinos les han suministrado el mismo. Pues el lunes le pedí agua a la señora de enfrente, digo, el domingo le pedí agua a la vecina de enfrente y anoche pues tampoco había, pues ¿qué hice? Saqué una manguera, la pedí con otra manguera y cogí de un vecino, pues no había llegado a la casa y me le conecté a la manguera, a una tubería de él. Y así vienen los canecos de agua aquí para tener agua en la casa, o sea, le robé el agua al vecino sin saber, imagínese. Pero aquí era el agua, allá del lavadero donde eran los carros, en caneca, para el servicio de la casa. Agregan que hicieron el llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, pero que hasta el momento el daño no ha sido reparado. Pues yo estuve ayer en la empresa Aguas de Barranca Bermeja, colocando la queja, me dijo una funcionaria que nos iban a mandar, que nos iban a mandar un funcionario o una cuadrilla para que revisaran qué es lo que estaba pasando. Lo primero que me preguntaron era que se haya pagado el recibo. Y yo le digo a la señora, el recibo lo tiene usted en la mano, todos los meses se paga el recibo puntualito. Pero como decía don Germán, el sábado quitaron el agua, el domingo cuando veo que la vecina del frente tiene agua, estaba lavando el frente. Mandamos a quitar los contadores, a ver qué era lo que estaba pasando, a ver si estaban sucios o algo. Vamos a ver qué no, no hay agua. Sondeamos la tubería hacia afuera, no se siente mugre, no se siente nada, o sea, no hay agua, es lo más extraño. Que no hay agua ni afuera para adentro, mucho menos adentro. En varias de las viviendas que están afectadas por la falta de líquido vital, viven menores de edad.